Tutorial para estudiantes para navegar en la plataforma de MimicSocial. Esta breve guía se diseñó para mostrar cómo realizar publicaciones en el simulador MimicSocial. MimicSocial es un simulador de mercadeo para medios sociales que permite aplicar el conocimiento teórico diseñando estrategias de marketing en medios sociales. En MimicSocial, el estudiante puede Lanzar campañas de anuncios pagados en las redes sociales. Escribir contenido para publicaciones en medios sociales. Seleccionar contenido valioso creado previamente. Planificar y configurar publicaciones con calendarios. Manejar un presupuesto para la creación de contenido. Promover contenido. Analizar datos, métricas y resultados. Optimizar para conversiones. Dirigir la participación en los medios y Practicar la comunicación y la respuesta a los clientes. Acceder a MimicSocial. Luego de recibir los credenciales y la contraseña de usuario de parte de tu profesor, entra a tu navegador y copia la dirección www.stukent.com. Haz clic en el botón Login. Coloca tus credenciales para poder acceder a la plataforma. En el tablero o dashboard aparecerán los recursos disponibles para cada curso en el término. Aquí verás el enlace al libro de texto. También verás el enlace al simulador MimicSocial. Para iniciar el simulador, haz clic en el enlace. En la pantalla inicial, verás toda la información relacionada al escenario simulado. Para ver instrucciones más específicas y detalladas de cómo navegar por el simulador, presiona el ícono Instrucciones en la parte superior izquierda. El menú izquierdo indicará el número de ronda y la semana correspondiente en el simulador. En la pestaña Scenario, podrás explorar toda la información relacionada al escenario simulado. Verás información de la compañía, los productos, de quiénes se compone el perfil de consumidores, datos analíticos de la compañía, información de presupuesto e información a grandes rasgos de las metas a alcanzar. En la pestaña de Memorandos Semanales o Weekly Memos, recibirás mensajes del principal ejecutivo de mercadeo, Chief Marketing Officer o CMO, que te brindarán información que podrás utilizar para tomar decisiones en las diversas rondas. Esto incluye informes con datos históricos con el resultado de las métricas por plataforma, los cuales consigues al presionar la opción Content Analysis Project. En la sección de Content Analysis, navega por las diversas plataformas para que conozcas los datos del pasado mes en cuanto a interacción, impresiones y conversiones desglosados por plataforma, así como el tipo de publicación, el día de la semana y la hora. Esta información te ayudará a crear una estrategia de mercadeo informada y acertada. En la pestaña de Publicaciones o Posts, realizarás la parte práctica con el simulador. Siguiendo las instrucciones indicadas en la descripción de la actividad, crearás publicaciones para las plataformas indicadas utilizando el presupuesto otorgado. Para instrucciones específicas en cualquier momento de la simulación, haz referencia al ícono que aparece en la parte superior. En la pestaña Analytics, verás los datos analíticos que resultaron de la simulación por plataforma. Utilizarás estos datos para realizar las actividades del curso. En esta sección encontrarás, además, un historial de tus publicaciones, Post History, preguntas para analizar tus resultados, questions, y el lugar que ocupas al compararte con tus compañeros. Course Rankings.